El Palacio del Cine de Venecia acogió el pasado jueves al elenco de la nueva cinta de Alejandro González Iñárritu, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Esta se trataría de la obra más personal del cineasta, donde refleja el sentimiento de ausencia de las personas que emigran de su país, como ocurrió con él y su familia, cuando a principios de los 2000 dejaron México para mudarse a Los Ángeles. Volver a Venecia significa volver a los orígenes del mexicano, ya que fue el festival donde estrenó 21 gramos y la oscarizada Bergman, y ahora vuelve con Bardo, lo cual es todo un privilegio en palabras del director. También pisaron la alfombra roja miembros de reparto, como Griselda Siciliani, Ximena de Madrid, Iker Sánchez Solano o Daniel Jiménez Cacho, quien ha logrado el aplauso de la crítica. Bardo es una de las dos películas en español que compiten por el león de oro entre la veintena de candidatas de la sección oficial del Festival de Venecia, que conocerán al ganador la noche del próximo 10 de septiembre.